Que si pienso en ti Que si pienso en ti Seguro que pienso en ti Cuando veo una pareja de los más enamorados Entonces yo pienso en ti Que si pienso en ti Seguro que pienso en ti Cuando estoy solo en mi cama Y temprano en la mañana No te veo junto a mí Y pienso en ti Mi amor Porque me siento perdido Y mi corazón herido Me envuelve en una tristeza Y me hace pensar en ti Y pienso en ti Mi amor Porque me siento perdido Y mi corazón herido Me envuelve en una tristeza Y me hace pensar en ti Que si pienso en ti Seguro que pienso en ti Aunque no tenga tus besos Con todo y eso me empeño en pensar en ti Pues yo no sé lo que pasó Que nuestro idilio se acabó Y te marchaste de aquí Que si pienso en ti Solo y triste Quedé así Seguro que pienso en ti Cuando veo dos enamorados Bien acurrucados Dándose besos y otras cositas Pienso en las cosas bonitas Pienso en las cosas bonitas Que tú me dabas mamita Cuando estabas junto a mí Que si pienso en ti Me grita y eso es así Seguro que pienso en ti Y aunque te encuentres lejos Besito pa' ti ¡Ahora! ¡Ahora! Que si pienso en ti Que si pienso en ti Seguro que pienso en ti Quiero cantarte lo que siento Quiero expresar mis sentimientos Y que analice lo que pienso Y en cualquier momento Tú decidas volver a mí Que si pienso en ti Que yo estaré esperando por ti Seguro que pienso en ti Camina y ven, camina y ven Camina y ven que te espero A cualquier hora de la noche o el día Pero no toques la puerta Solo entra, camina, amada mía Que si pienso en ti Que para ti está abierta todavía Seguro que pienso en ti Y si un día regresaras Quisiera que me dijeras ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? De esa manera Pienso en ti Si te di la vida entera Seguro que pienso en ti En todito momento